En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Dios que anuncia la primacía de su reino, por sobre todas las cosas, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo Jesús dijo a la multitud, El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. Un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder, y lleno de alegría, vende todo lo que posee y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un negociante que se dedicaba a buscar perlas finas, y al encontrar una de gran valor, fue a vender todo lo que tenía y la compró. Quien descubre el reino de Dios, subordina todas las demás realidades y le da preeminencia al reino, lo cual, sin duda, constituye una nueva jerarquía de valores, unas nuevas opciones, como dirá el texto de los filipenses, lo que antes parecía un tesoro, una ganancia, ahora nos parece pérdida, al lado y en comparación de Jesucristo. Pidamos a este Dios que nos mira con amor, que nosotros también sepamos privilegiar el reino, inclusive, no exento, comprar ese tesoro, adquirir la perla fina de sacrificios y renuncias, pero que realizamos por amor. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.